Nosotros recomendamos el Centro Infantil Menuts. Nuestra chiqueta no ha desde que éramos menudes, desde que teníamos meses y, bueno, podemos decir que el centro ofrece todas las garantías de profesionalidad, de cualidad humana, de los nuevos cuidadores, de la suya directora y que además incorpora toda una serie de tecnologías que permiten estar en continuo contacto en el chiqueta al día del otro día. Les animemos a que lo visiteis porque es una experiencia que realmente merece la pena. Cosas que hicieron que me decantara por esta guardería eran la limpieza, las medidas de seguridad, la accesibilidad y, en general, me han dado mucha tranquilidad y confiaría en ellos una y mil veces.